Esa pichada que tiene aguante, la que te sigue siempre a toda parte Y la que nunca te va a valorar, matadón, matadón Esa pichada que tiene aguante, la que te sigue siempre a toda parte Y la que nunca te va a valorar, matadón, matadón ¡Es la chica la que tiene la vacía!